Seguimos en Mantoja De los temas románticos A ver si se lo saben No creo Se me antoja Fijame en los ojos De disfrutar un rato De buena conversación Hablar de un verso O de lo que tú quieras Yo solo sé lo que me aprendes a creer Se me antoja Decirte tantas cosas Que llevo aquí guardadas Dentro de mi corazón Espérame un momento Para poder decirte Mucho que quiero Y de gocearte mi amor Se me antoja Llevarte de la mano A las estrellas Llenarte de mil flores Y regalo Hacerte ser Que eres especial Se me antoja Se me antoja Quintarte una sonrisa permanente Que entiendas que no sales de mi mente Que solo tuyo es mi corazón Se me antoja ser el dueño de tu amor Se me antoja Decirte tantas cosas Que llevo aquí guardadas Dentro de mi corazón Se me antoja Para poder decirte Lo mucho que te quiero Y demostrarte mi amor Se me antoja Se me antoja Quintarte una sonrisa Quintarte una sonrisa permanente Que entiendas que no sales de mi mente Que solo tuyo es mi corazón Se me antoja Ser el dueño de tu amor Se me antoja